Hola, mi nombre es Rocío y yo aprendí con este video que la tecnología puede servir mucho para nuestro trabajo. Aló, tía Francisca, aquí hay dos niños que están afuera de su sala, venga a buscarlos por favor. Oye, mira, mira, nos cacheron la inspectora. Escapemos, porque tienen walkie-talkie, son lentos. Aló, tía Rocío, estos niños ya se fueron, no les encuentro por ninguna parte. Se escaparon de nuevo estos cabros, es hora de cambiar de tecnología. Ya de aquí no los pillan más. Ya, vamos a mandar, vamos a hacer algo, ¿los pillan? Sí. ¡Los pillaron! ¿Cómo los pillaron? Con la nueva tecnología de los teléfonos Sunway. ¡Gracias! 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 ¡Con la nueva tecnología del teléfono Sunway. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.